Y que onda gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video y estos van a ser unos aleatorios en la ISO de Rare Mods versión 2 Y primero antes de comenzar, ajustes de batalla y muy fuerte, como siempre y aleatorios y tiempo ilimitado Y ahora si comenzamos con los personajes, y primer personaje, ah, Black Freezer Este, no lo vi, voy a elegir otro porque ya había subido un video con ese ahí, Goku y Ikari Ok, segundo, que va a ser, o sea, Jin mezclado también, ya lo había usado, entonces ese no Bellyota, mi gato no voy perfecto Goku Omnigod, mi gato no voy perfecto Y ahora si, por ultimo, Picoro Orange, ok, esta bien ¿Quién había salido? Y aquí nomás van a ser 4, porque no quiero que sea tan largo tampoco Ya si, comenzamos para el primero de la máquina, que va a ser Kefla, mi gato no, cuy Bien Segundo, que va a ser Ay, 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 Shinkan Ay, padrino Dios Uy, tercero Gogeta, female, mi gato no, cuy perfecto Ok, esa no la había visto en el roster Y cuarto Goku Super Saiyan, Dios Ok, nada del otro mundo del Goku y los demás, pues bueno, no También estaban curiosos, algunos Y aquí, yo creo que El torneo de champa, pero en la cúpula, afuera, ¿será? Ok Relatoria no, porque luego salen mapas raros Ah, se transforma en Super Saiyan 4 al final, ahí está Ando un poco enfermo Ah, tiene el caballo de Goku De la saga Saiyan Super Saiyan Bueno, de la saga Saiyan no, de la saga de Freezer Ha convertido en Super Saiyan Pero bastante bien Y es Goku con el estado Uy Del que está Broly con eso, creo Quitamos la defensa del King Aquí en esta ISO Tampoco no hay mucha diferencia de poder La ventaja Hay un poco, pero Todos tienen la misma barra de vida Bueno, eso creo, todos Así que bueno, aquí de momento Eh, detocaron dos mordos Aquí Logueta y Kaolifa A Kaolifa ya la había usado No, esto es medio mi calcólico Se puede transformar en otro instinto perfecto Este Goku Esas son mis poderes Y lo había dado No pasa nada Uy Pero quiero probar un poco más este Goku En los ataques Así que la lanzamos Y A ver que me acerco un poco más Y ahora sí Así le doy Ay, ¿qué hizo? Bueno Vamos a ver si le ha ganado Nada, imposible Ah, sí, la ganamos Enseguido le iba a ganar Y nos transporta Es en serio Toma, ingresos Nos Le dimos Ay, se hace transformar Pero no se ve tan mal Que no sé Creo que me gusta más la Cuando no está dominado Sí, pero los ataques Suena de igual Estoy curioso Para derrotarla Oh Ah, mira Ahora sí Para derrotarla con él Super ataque Ah, coño En paz Ah, una Genkirama Una Genkirama, eh Bastante bien Voy a ver si me puedo transformar No, no puedo Ok, me cambio ya Parece que esta pelea No será nada fácil Bellyota ¿Quién ganaría Entre Bellyota? Entre Instinto y Achilles 73 Lo reventamos Ahí ¿Quién ganaría? Pues yo creo que es Shinkai ¿No? Pero Así En las teorías Están curiosos ¿No? En los ataques Eso En el Kamehameha Uy, no le digo Lo esquivo en el último momento Lo malo Me acabo de dar cuenta Que hicimos Mier totalmente A Kefla Que yo a Kefla A Kefla A Olifa Cuando entró Kuikari Aunque no lo había asimilado Creo que ni siquiera Me bajó una barra De un tira A la barra Se nos ve a la barra verde Creo Vamos De Shinkai Pues igual Lo vamos a reventar Pero No tanto No creo No creo De un tira De un tira Y no Nos ve aquí La barra verde Vale No pasa nada Aunque No sé si Shinkai Si está más fuerte O no Uy La espalda Ya cometiste Tu peor error Y a volar Para mí No quiero escanear Tanto Ay Shinkai No necesito No necesito ver su cuerpo No me digas esto Aquí va a ser un choque de poderes Superataque A ver como es Dingbang A ver Normalito Nos reportamos Y ya nos dio Ay También Ya no la va a aplicar Una conquistada universal Ay Bueno Hasta destruyó la tierra Cuanto nos quitó Casi tres barras Aunque está un poco Más chetado De Shink También Un poco chetado Sin golpe No sé si Bien ahí Ah Fuck Así Toma Escoldina En el combo ahí Hubiera estado bien Que tuviera el Digate no QI con el Ay 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 Me va Se me va Agarramos Uy Esa pata en el estómago Luego de aquí Seguiría Gogeta Bueno Bueno si Gogeta Female Yo creo que Contra quien Pues contra Contra el Goku Del anime War Hacemos este ataque A ver A ver Como es Ah Fuck Lo agarramos de la espalda Pero Primero Bueno ¿Verdad que? Ah Yo no me quiero hacer eso No No pasa nada A ver Si lo logramos Si no lo logramos Derrotar Estaría Ganado Pero bueno En teoría Si No Ahí está Oh Y todavía Sigue Que yo todavía No está chetado Míralo y Míralo y Sigue No O sea Ya fue un Bullying Total Pero bueno Así Logita Female Contra Ahí está Elegí el traje Dos Bueno Sin fijarme La verdad Pero me gusta Más Este que El Primero Porque hubiera sido Un ¿Cómo se llama? Esta es la formación Bueno El Omnigod Pero Normal Es como Con una Super Saiyan 4 Algo así El Omnigod Super Saiyan 4 Queda más étnico Pues Vamos No sé si la ya mando a volar No Si le dices Attack Toma De momento No Es que en este hizo No están tan chetados Con las olas Por eso es que Están haciendo todos Caños Y no Para ahí mejor Porque si Es un victor Desde la pelea De De Las fuerzas Especiales Ah El super attack Y la suma Genkidamu Desde las fuerzas Especiales Que no Me daré Por V Ay estoy enfermo Desde la pelea De las fuerzas Especiales 4.4 barras Ay Justo me Conex A ver aquí No hubo espículo Si está Está mamadísimo Es rapidísimo No sé por qué Ah no Pero en las otras Eso sí es Ah no Es que si pega rápido De repente Pero ya no No pasa nada Vamos a ver Su Cola de choque Pues Ocudios Tranquilitos Lamentablemente Le regalaron Unos Power ups A Gohan Y a Piccolo Pero bueno Aún así Se lo merecía Más Piccolo Que Porque Piccolo Si entrena Y uno Que está No de huevón Que trabaja Lo que Entrena En el mundo De Dragon Ball Pues ¿Para qué va a trabajar Y el viejón Si ya Millonario Vamos a volar Se ve muy bien El traje de ese Lo que estamos No alcanzamos Power up Yo también puedo hacer Eso Pero de otra forma Bueno Aunque esa transformación De Goku También fue regalada Le dieron El Pero mínimo Estuvo más épico Que la de Piccolo Que no Fue Potencial oculto Troqueado O sea Oculto Fue por Cosa de los Heyes Toma 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 Se parece que Estamos jugando Pum Pum Pero no pasa nada De momento Pues ¿A quiénes Fue Quien nos Quitaron más Vida A Bellota Digamos Contra Shinkan A los demás Que lo tocaron Casi Fue mínimo Lo que nos bajaron De vida Uy Y dama De los dioses A ver Yo pensé que Haber una animación Madre Dos barras de vida Que son Que pasaje Y ahora sí A ver A ver Su super ataque A ver si Le doy Y No Si le dimos Pero no lo matamos Más bien Pero bueno Estuvo a punto Toma Eso dolió Esa patadilla Te dice que con ese nivel Tan bajo Me derrotarías Nunca pensamos eso Que bueno Así que el video de hoy Ando enfermo Así que Culpenme Pero eso no Tampoco no es como Pero bueno Así es mi culpa En parte Pero no tanto Ni modo que yo decida Cuando Pero bueno Vamos Yikes Yikes